Reconocer una representación de las trabajadoras del sector educacional con motivo del aniversario 62 de la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas a celebrarse este 23 de agosto, son razones que inspiraron a directivos del sector para visionar las imágenes fundacionales de la FMC, escuchar decir al comandante Fidel que con la creación de la organización las mujeres quedaban unidas por la palabra cubanas y realizar un intercambio con compañeras. Si somos entonces educadoras y federadas no hay nada imposible, por lo tanto muchas felicidades a todas, tratemos también de que en nuestras instituciones educativas las estudiantes que comienzan a formar parte de este movimiento tan importante que se identifica no con un carnet sino con la participación en las actividades, con la masividad y la presencia de nuestras jóvenes en los barrios, podamos también en la continuidad del curso escolar hablar de lo que significa la Federación de Mujeres Cubanas. En las aulas, en todas las enseñanzas, círculos infantiles, oficinas, direcciones municipales y provincial, las energías femeninas hacen del trabajo inspiración. Ellas representan más del 63% de quienes trabajan en el sector. Desde la base, en delegaciones y bloques, atienden la vida de la organización y agradecen. Yo dirigí la federación, mi delegación, por más de 20 años. La mujer, tanto en la federación como en el sector educacional, somos guerreras. También distingue el quehacer conjunto FMC Educación, en prevención, los consejos de escuelas, la atención a niños y niñas con una difícil problemática social, por solo mencionar algunas. Más allá de las aulas, las educadoras son líderes de la comunidad. Por ello, tienen un protagonismo como dirigentes de la FMC en la base. Con el nacimiento, el 23 de agosto de la FMC, se sembró una semilla que hoy florece. Para nosotros es decencia, porque cuando hablamos de Federación de Mujeres Cubanas, estamos hablando de mujeres, pero estamos hablando de la mujer dirigente, de la mujer maestra, de la mujer que es esposa, de la mujer que establece los vínculos con el resto de los organismos para la generación que nosotros nos está acompañando. Por tanto, para mí, ¿qué significa hoy la federación? Es la mujer que soy. ¿Qué significa hoy la federación? El cuadro de educación que soy. Porque se me escucha, porque además estamos detrás de lo que significa la preparación de nuestras futuras generaciones en el vínculo de lo que hacemos las trabajadoras sociales en cada una de las cuadras. Porque hoy no es solo lo que hace la escuela. Si la escuela, si nosotros como federadas no vamos a la comunidad donde está la familia, puede estar segura que no hay educación. Teresa Armesto, en directo. Gracias.